El Jardín de Niños Dante Alighieri, el doctor Gerardo Benavides Duarte, director del Hospital General, puso en marcha la primera Semana Nacional de Salud en esta frontera. Respecto de la operatividad de las acciones que se llevarán a cabo en esta primera Semana Nacional, el director del Hospital General declaró que se realizará una indiscriminada aplicación de gotitas de la vacuna Sabin para combatir la poliomielitis a todos los niños menores de cinco años. Hoy inicia la primera Semana Nacional de Salud, se hace énfasis en la primera Semana Nacional de Vacunación, donde se aplica principalmente las gotas de vacuna contra la poliomielitis. Es para evitar que tengamos niños con parálisis flácida, es decir, niños con poliomielitis, con desecuelas de poliomielitis, que acuérdense que son muy discapacitantes. Ya tenemos desde 1990 que no se presenta ni un solo caso de polio y en 1994 se entregó el certificado de erradicación de la polio a nivel continental. Eso gracias a las acciones que hace la Secretaría de Salud en conjunto con los gobiernos nacional y estatales, donde están muy preocupados para que nosotros tengamos niños sanos y ciudadanos sanos en el futuro. El también jefe de la Coordinación Médica Local manifestó que se iniciará o complementará con nuestros esquemas biológicos. Además, que se aplicará la vacuna TDA a mujeres y hombres de 12 a 44 años de edad y a las niñas de 11 años contra el sarampión y la rubiola. El director del Hospital General de este puerto fronterizo dijo que se proporcionará a las mujeres en edad fértil información sobre la prevención del tétanos neonatal. Tenemos ya personas con secuelas, ya no niños, sino personas adultas con secuelas, que desgraciadamente en aquel entonces había mucha dificultad para ingresar hasta las partes más lejanas. Hoy, actualmente, sí se puede entrar hasta las partes más lejanas, por eso es que se ha erradicado la polio del continente y de México. Convocarlos nuevamente, invitarlos a que lleven a sus niños a vacunar a los puestos más cercanos. Aprovechen que la vacuna va a la parte más cercana donde viven. Las personas que no tengan, por alguna razón, oportunidad de vacunarlos en los puestos de vacunación, pueden acudir al Hospital General de Agua Prieta y quiero decirles que la vacuna es todo el año y todas las vacunas son gratuitas. Con imágenes de Alan Calleja para Opsom TV Noticias, Alejandra y Barra.